¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Despertarte, después te imagino que estás en tu cama Soñando conmigo, abrazando a tu almohada Desperto y tú estás instalada en mi mente Tus fotos aumentan, mis ganas de verte Me gusta que tiembles sin oír mi voz Ser ese mensaje que te despertó Que dice adornado con un corazón Buenos días mi amor Y así suena Herencia 21 Desperto pensando si debo llamarte Buscando la forma para despertarte Después te imagino que estás en tu cama Soñando conmigo, abrazando a tu almohada Desperto y tú estás instalada en mi mente Tus fotos aumentan, mis ganas de verte Me gusta que tiembles sin oír mi voz Ser ese mensaje que te despertó Que dice adornado con un corazón Buenos días mi amor Buenos días mi amor Buenos días mi amor